Mientras el gobierno sigue auspiciando las paritarias al 15% pero con cláusulas de revisión, que en definitiva no es lo mismo que la cláusula gatillo que automáticamente aumenta el salario en caso de que la inflación quede rezagada, pero sí significa una nueva discusión, por lo menos con el sector empresario que permita actualizar esos salarios. Mientras sigue el gobierno, decía, con esta mecánica y ahora en estas horas está contento aunque haya sido un leve aumento, pero aumento al fin del empleo, del crecimiento del empleo, bajó la desocupación en unos cuantos milésimas respecto de lo que fue el año pasado y vuelve a insistir con el tema de un tratamiento a mediados de año de la reforma laboral, la CGT se prepara, sigue un poco dispersa, pero siguen las reuniones y la CGT se prepara por ejemplo una reunión clave del 4 de abril de lo que van a ser los gremios que integran las 62 organizaciones, la Confederación de Trabajadores de la Energía, con los actuales integrantes de los gordos, los gremios más representativos, con los independientes y con Antonio Caló aparentemente de la Unión Obrera Metalúrgica se sumaría, sin Moyano, sin Moyano porque la CGT no quiere a los movimientos sociales y que se integren el resto de la CTA que estuvieron en estas reuniones. Cuestiones que ahí se van a sumar, en esta reunión del 4 de abril se va a dar todo un preparativo para sumar más gremios que antes estaban alejados, como el Maza de Omar Viviani, y va a haber, bueno, una charla también con los bancarios que de golpe integran a la CGT y que querrán formar parte quizá del Consejo Directivo. Todo eso se viene desencadenando y va, como decíamos, el 4 de abril va a haber una reunión en los petroleos privados, después se va a formar seguramente un confederal y después se debería dar en el tiempo, creo que va a durar más de mitad de año, lo que va a ser la convocatoria al Congreso Nacional que permita elegir una nueva conducción de la CGT. Ahora, estamos dando cuenta de que el gobierno tiene iniciativas u ofensivas, por lo menos políticas, aunque sigue sin encontrar demasiado el rumbo económico, sigue sin bajar demasiado la inflación y bueno, en eso está, pero políticamente pone al relieve lo que fue la división concreta de la CGT y esta nueva formación con una CGT renovada. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, esta CGT renovada, que va a ser una CGT sin Moyano como persona, pero me imagino que con el gremio de camioneros ahí adentro, con otros gremios que estaban afuera, ¿va a tener el mismo poder que el que tenía antes? ¿Va a haber un cambio de actitud? ¿Qué convengamos? Que tampoco el sector protestatario de esa CGT, como el caso de Juan Carlos Smith y demás, no le dieron demasiada relevancia a la actitud de la protesta, marcaron la cancha en algún aspecto, pero tampoco era el camino como para convencer a la gente de la situación, la gente está muy pendiente del tema económico, y mientras el gobierno sigue buscándole la vuelta a la conducción de este país, en esa CGT lo que va a marcar un rumbo de una CGT más dialoguista, de una no una CGT protestataria, pero insisto, a la hora de plantarse en determinadas medidas económicas, esa CGT va a tener el coraje de hacerlo, es relativo, se muestra un perfil, ahí se mezcla como siempre la situación política que muchos de estos integrantes de la CGT le criticaban a Moyano, cuando decía que definía todo ideológicamente, que es en la medida que no haya una reorganización política del peronismo, o que no marchen a la par, esa CGT va a estar, de alguna manera, paradójicamente con más miembros, más, si se quiere, democrática, más participativa, pero con menos poder a la hora de tomar las decisiones. También tiene que ver en esto, por supuesto, la crisis política que representó, y en las elecciones, y a todo nivel dirigencial, que representa que hay una larga discusión, porque tampoco la CGT tiene un dirigente de relieve absoluto como para llegar a un acuerdo, porque no hay dirigentes, sí representativos dentro de los gremios, pero dirigentes que marquen una línea y que se destaquen por sobre otros. Por supuesto que hay candidatos importantes como Héctor Daer, de Sanidad, también se habla de Sergio Sacia, de la Unión Ferroviaria, pero, insisto, la CGT, si bien marca una línea de una CGT dialoguista y no obstructiva, porque sí, con caminos ideológicos que no conducen a nada, tiene que marcar la cancha también y ser representativa de los problemas de los trabajadores, que hoy siguen siendo bastante acuciantes, sobre todo, aunque se haya levantado un poco el tema de la desocupación, con el tema tarifario, con el tema inflacionario, y el tema de los derechos que a todos les corresponden.